Y bueno, queridos aficionados a la lucha libre, al misterio, a la historia, a los criminales, por fin están disponibles las membresías en el canal. ¡Suscríbete al canal! El 1 de octubre del 2015 se llevaría a cabo un tiroteo escolar en el campus de UPCA Community College, el cual dejó como saldo final a un profesor asistente y ocho alumnos abatidos, junto a otros ocho heridos. Cabe destacar que este hecho sería considerado como el tiroteo escolar más mortífero en Oregon. Junto a lo antes mencionado, el perpetrador de esta masacre fue un estudiante del mismo colegio, el cual respondía al nombre de Christopher Harper Mercer, quien tras intercambiar fuego con la policía se quitó su propia vid. Antes de hablar de lleno de la masacre, primero les hablaré un poco acerca del tirador. Christopher Harper Mercer nacería un 26 de julio de 1989 en Torrance, California, viviendo con su madre durante el proceso de divorcio de sus padres, los cuales acordaron compartir la custodia de Chris. Por otro lado, mientras Chris vivía con su madre, este se mudó con ella a Oregon por motivos de trabajo. Ya en Oregon, Chris se unió al ejército de los Estados Unidos en el año del 2008. Sin embargo, cinco semanas después sería dado de baja al no cumplir los mínimos estándares administrativos de entrenamiento básico. Sin embargo, funcionarios involucrados en la investigación del caso de Chris comentaron que él fue dado de baja del ejército debido a un intento de suicidio, aunque no se ha confirmado esta información. Para el año del 2009, Chris se graduaría de una escuela para adolescentes con dificultades de aprendizaje y problemas emocionales. Tras esto, y durante los años del 2010 al 2012, Chris asistió a la Camino College en Torrance. Por otro lado, y hablando un poco más de la vida personal de Chris, se comenta que este era un asidio usuario de internet utilizando diversas cuentas en varios sitios web, destacando uno en particular, el cual estaba vinculado a un sitio web de Torrance, en donde se descubrió que su último archivo subido a su cuenta fue un documental de lo ocurrido en la primaria Sandy Hook, esto tres días antes del tiroteo de Upka Community College. Junto a lo antes mencionado, Chris también realizaría una publicación en la web 4chan en el tablón conocido como R9K, donde avisaba de sus actos, a la par de comentar que más tardaría una actualización de sus acciones en el mismo tablón. Por otro lado, se llegó a saber que en la casa de Chris se encontraron 14 armas compradas legalmente. Junto a esto, también se supo que la madre de Chris solía llevar consigo un par de armas cargadas. A lo par de lo ya mencionado, tanto Chris como su madre solían pasar tiempo juntos en los campos de tiro. Pese a esto, se comenta que Chris solía ser un chico extremadamente aislado. Hablando un poco del desempeño académico de Chris, este era bastante bajo, a tal punto que se le puso un aviso de que sería suspendido si sus notas no mejoraban. Junto a esto, también se llegó a saber que Chris debía dinero de sus colegiaturas. Un dato a destacar es que durante el tiroteo de Upka Community College, Chris le dio numerosos escritos a un sobreviviente en un paquete, en los cuales se daba a entender que él había estudiado y seguido con detalle anteriores tiroteos escolares. Junto a esto, en los mencionados escritos también se podía apreciar su propia frustración sexual y su disgusto hacia las personas de color. Ahora ya centrándonos de lleno en el terror producido por Chris en su colegio, para las 10.38 am se efectuaría la primera llamada al 911, informando que un chico había comenzado un tiroteo dentro de las instalaciones. En la llamada antes mencionada, se informó que las detonaciones comenzaron en el aula marcada con el número 15, aula donde Chris tomaba clases de inglés y escritura. Se comenta que en cierto momento, previo a las 10.30 am, Chris salió al pasillo haciendo un tiro de advertencia a la par de tomar a sus compañeros como rehenes. Algunos testigos y sobrevivientes comentan que el chico juntó a todos los demás alumnos en el centro del aula. Tras esto, y previo a disparar en contra de sus compañeros, Chris le perdonó la vida a uno de estos con la intención de que le entregaran un paquete a la policía. Sin embargo, en vez de liberarlo, Chris obligó al chico a sentarse en la parte de atrás del salón, mientras él disparaba en contra de los demás chicos. La primera víctima fatal de este hecho fue el profesor asistente de inglés, el cual recibió un tiro a quemarropa. Tras esto, se comenta que Chris le preguntó a un par de estudiantes por su religión para acto seguido dispararle sin importar la respuesta de los jóvenes. Un dato a destacar tomando en cuenta lo antes mencionado, es que uno de los sobrevivientes comenta que Chris hizo una especie de broma macabra diciendo que todos aquellos que fueran cristianos se irían al cielo por su propia mano. Por otro lado, se comenta que una chica fue golpeada varias veces por Chris dado que ella intentó cerrar la puerta de un aula para proteger a otros compañeros. Hablando un poco de las víctimas femeninas de este hecho, un testigo diría que previo a que Chris le disparara a una mujer, éste le obligó a que suplicara por su vida. Otra chica recibiría un impacto de bala cuando ella trataba de reaccionar con Chris. Y otra más, sería herida en una pierna cuando trató de defenderse tras un escritorio. Por otro lado, dos detectives del departamento de policía de Roswell que estaban vestidos de civil, serían los primeros en hacer actos de presencia en la escuela, los cuales serían recibidos por una ráfaga de tiros por parte de Chris. Los oficiales responderían el ataque hiriendo a Chris en su costado derecho. Tras esto, trató de refugiarse en un salón cercano para acto seguido quitarse la vida de un disparo en la cabeza. Una vez que los disparos cesaron, agentes de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, comenzaron una búsqueda de explosivos por todo el campus. Junto a esto, los oficiales encontrarían cinco pistolas cortas y una larga en las cercanías del cuerpo sin vida de Chris. Cabe destacar que ninguna estaba a nombre de su madre. Como se dijo a un inicio, Chris apatió a nueve personas, de las cuales ocho perdieron la vida en el mismo colegio, y la novena falleció en el Mercy Medical Center. Por otro lado, otros ocho estudiantes resultaron heridos, algunos de estos con múltiples impactos de bala. Uno de estos heridos sería un veterano del ejército, el cual estaba estudiando acondicionamiento físico en el campus. Cabe destacar que de manera heroica, el veterano antes mencionado respondería a los gritos de auxilio provenientes de aulas cercanas, procediendo a utilizar su cuerpo para sostener una puerta para que los jóvenes pudieran escapar. Una vez que los chicos pudieron escapar, el veterano regresó a buscar heridos, encontrando a un chico a quien le aconsejó que se hiciera el muerto. Acto seguido, Chris vería al veterano y le disparó en más de cinco ocasiones. Una vez que el soldado estuvo en el suelo, este le comenzó a suplicar por su vida, comentándole a Chris que ese día era el cumpleaños de su hijo. Tras esto, y con una cara inexpresiva, el tirador se retiró a un salón de clase cercano. Tiempo más tarde, en una conferencia de prensa, el alguacil del condado de Douglas le agradeció al veterano por sus acciones durante el tiroteo, además de apoyarlo con el costo de sus facturas médicas. Tras los hechos antes relatados, la gobernadora del estado de Oregon comentó que se encontraba desconsolada y que viajaría de inmediato a la localidad. Por otro lado, la Asociación de Estudiantes de Universidades Comunitarias y la Asociación de Fideicomiso de Universidades Comunitarias emitieron una declaración conjunta calificando el hecho como una tragedia a la par de expresar su compromiso por la seguridad en los campos. Junto a lo antes mencionado, el presidente de en ese entonces, Barack Obama, emitió sus condolencias a la par de ordenar que la bandera ondeara mediasta en memoria de las víctimas fatales del tiroteo escolar. Por otro lado, tras este terrible hecho, el presidente Obama anunció que continuaría tomando acciones ejecutivas sobre el tema del control de armas. Y bueno, hasta aquí este capítulo, recortando uno de los tantos tiroteos escolares ocurridos en los Estados Unidos. Recuerda que si te gustó el video, no dudes en dejar tu like, compartírselo a quien más confianza le tengas y si están tus posibilidades, adquirir una membresía para que este pequeño pero genial canal siga creciendo. Yo soy tu amigo Kenji Black y esto fue Pasajes Criminales.